pero se ha dicho cuando es el tonto si no, si no, si no jale ahí jale ahí jale ahí pero solo tengo que jale a ti no se siente no, cuando se golpe uno se siente solo es cuando vos me imagino solo como que le como el pan que tenía en la mano si no me equivocas si se queda su mano tal vez cuando vos venías y como pegases con ella tal vez en la mano se dice así o ella estaba así si porque así se dio cuando me caí así se ve y sentí como que un trompezón de aquí y aquí fue que traje otra o la pierna en el ojo no me acuerdo así esa es la no acuerdo como se llama el patoje que se llama el capitán la shayley es una pierna aquí un trabajo como es? shayley no shayley 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 no cuando uno se cae se da mal shayley yo no miro se sapuen se iba a caer yo miro pero si me sienta en su apoyo shayley se enfrentaba en las airas en las pucaldas en pegan yam pero no pudieron se caeron se encuentran se encuentran se enfrentan gracias me imagino de mayugos humano Un mayudón. Si es durísimo, uno para no caer el espal, pone la mano. Pone la mano. Pero es más peor poner la mano. Sí. Es mejor así, pongamos. Igual, si te caes abajo, te golpeas también. Yo pongo al mario. Yo pongo al mario. Ahí te estoy acostado, así te vale. Ahí te traje camisa, mario. Yo no traje camisa, mojalo, mojalo. Por eso yo ya he dicho que rato hay que traer ropa. No, la nalga, la nalga, así está uno primero. Va que sí, siempre he dicho que hay que traer ropa. Me entró arena en el culpete. Pero cuando me echaste tu mano. Carla. Carla. Yo había piedra, caballo, yo me tiré mano primero. Ajá, eso fue que... Me dobló, pero no. Solo la piedra, así, eso me me daría. Sí, eso fue que te lastimó, porque a mí aquí en las rodillas me golpeé ese día. Y hasta los dos días fue que saqué la arenita. En las actuaciones a veces pasan momentos así... A ver que se golpea uno de accidente, momentos de que pa, te pega uno duro y pa, y vas vos ahí empiezas. Mira, ese día que íbamos en la moto de Noé, iba la Carla, la Chelly. No estábamos grabando, pero me dieron solo... Ah, sí, cuando le dieron al mario que... Que no querías manchar su playera blanca y todo sucio. Estaban deprisa y se fue rápido y caballó. Rápido, fue más rápido a la Toni, llegó más rápido a la Toni, que no hizo su quemar y se cayó. Igual, pero como era lobo también, igual. No, no, no. Martón, yo estaba bien sacado. Martón, yo estaba bien sacado. ¿Pero no te lastimaste? No, eso es lo que yo. Solo se metió una piedrita en la mano. ¿Se acuerda cómo cayó con todo el peso? No, no me caí encima. No, no me caí encima. Mi peso, mi peso. El David se tanteó, luego se tanteó el David. Pues cuando me empujaron, luego me tanteé yo para... Si hubiera ido encima, encima me va a caer. Ah, si hubiera caído. Ah, bien te hubiera golpeado la mano. Y yo no me quería caer, yo no me quería caer con la chúa de la que andaba. Si hubiéramos grabando ahí, si hubiera salido usted de calidad, se creía. Porque le dije al Chule, te llevo yo, le vas. Y como yo tengo pequeñas las canillas, pues mi moto es grande. Y había un chacal de oro. No estaba, no tenía el oro, es puro barro. Y estaba al lago, y viene yo, me viene y frené. La moto, tío, la vuelta. Dio como tres vueltas la moto, la Heidi y el Chule. Hasta ahí yo me volví el huevo con el Chule. Y el machete fue creer, el machete fue sembrado la parte de Andrés. Hasta también tengo el moretón aquí, ven. Porque el machete salió volando. Y cuando salió volando, todo sembrado la parte de Andrés. Y fue en casa, que me diven. La verdad es que yo quité el moretón cuando me caí en la moto. Ah, si. Cuando metí el pecado. ¿Qué te golpeaste, Chule? Yo he sentado en esa casa. En esa casa salieron las señoras. Y cuando pasa un momento de accidente pues. En vez de uno enojarse, rízale a uno. Rízale a uno porque se acuerda cómo cayó. Sí, porque me acuerdo, oye, cuando nos caímos con la Chule en la moto. ¿Se acuerdan, Chule? ¿Se acuerdan que cuando se caieron en la polvazón? Sí, eran las tres. Y yo me saqué el aire. Pasé como quince días, yo aquí no podía reír ya. ¿Se sembró el timón aquí? Ajá. El timón se sembré aquí en el puro corazón. Me costaba para reír. Nos caímos. Pero yo disimulé como que no me golpeé, pero... Nosotros no reíamos. Uno se cae y empieza a reír. No reíamos. A gozanos. Cuando llevamos accidentes que se quiebran o todo eso. Sí, una culebra se está cambiando. ¿Será? Yo a la marimba cruzó. El perro marimba. Un perro se le va. Una culebra se está cambiando, así llena. Sí, cuando está cambiando la escama. Llega. Llega, tira un chiquillo. Estos patojos tienen talento, muchas. Esos tienen buenos talentos. ¿Cómo se tiraban de ahí? Ah, no éramos nosotros. ¿Qué eran ustedes? Mejora que está creciendo el río, muchas. Mira. ¿Qué eran? Por... Ah. Pero ya no es que sí. Ya no bajan los crecimientos. Mira. Está creciendo. Está creciendo. Vaya, muchas. No tiene que morir. Los va a arrastrar. Será que está creciendo. ¡Ay! Sí, está creciendo. Ya va, con el cabello. Sí, va, con el cabello. ¿O qué, lo está levantando? Una culebra. No, ¿de verdad? ¿Es eso? ¿O es espanta? A ver Mira Se lo llevó ¿Qué es lo que? ¡Algo, mira! ¡Miren aquí! ¡Mira! ¡Es perreada! ¡Es una perreada más real! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ahora? 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 ¡Mira! ¡Mira, Mario! Ahí está el botón de hojas, mira. Ahí está el botón de hojas. ¡Pégale! ¡Uno! ¡Mira grande! ¡Una culebra! ¡Duro, dale! Allá abajo se fue. ¡Para, Mario! ¡Para, Mario! ¡Abajo se fue! ¡Cuidado! ¡Tiene cule! ¡Para, Mario! 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 ¡No, te vale! No está, no está, no está! No, no está, no está. ¿O estás perdido? ¡Voy! No está, no está abajo, 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 abajo! ¡ idee, yo creo que! Ahí va ahí va. No! ¿Caladro? No, yo creí que era el sabor. Es la caite de tu... Es los caites de cómo van. Ay, no, mucha. Miren ahorita en esta escena. Chele. Enseñatelo, por favor. Va a enseñar los memolones. Y eso está prohibido. Estaba que me sacó la toalla aquí. Te acostumbra ya. Sí, te acostumbra. Te acostumbra. Y el otro tomando agua en tu caipa. El Andrés dijo que esa camisa que tiene puesto es de la buena suerte. Es de la buena suerte. ¿Aquí te dio buena suerte? La playera. ¿Aquí te le dio buena suerte? Es porque se tiró su clavado. Ajá. Vaya, ustedes me mojaron. Ahorita te dio buena suerte. Es que yo no me quería mojar. Sí, no me quería mojar. ¿Y quién te mojó? Todo te te mojó. Todo te mojó. Todo te mojó. No te quedas... No, yo estaba en la punta. Pum. Hicieron hasta el agua, pato. Hasta el agua, pato. ¿Será que viene creciendo río o no? Y el Davi ahí las hormigas se le subió. Sí, me tiraron hormigas. Cuando me tiraron otro lado y pum, te quedaron capaces. ¿Le dice que se choró la rama? Ajá. Sí, en vez de ir al Davi, ¿eh? ¿Te estaban ayudando, Davi? Ay, ayudándome, tirándome, estaban mal. Bueno, vamos, pues, chicos. Así bromeamos nosotros. Bájale. Dí, dí, es su mejor amiga. Dí, dí, es su mejor amiga.